Hola chicos, hola a todos, bienvenidos, acabamos de ganar la Mineiro, el señor, le ganamos a Mineiro en Brasil, increíble, hace rato no seamos un repaso por los juveniles, igual los vamos viendo durante el año, pero como esto se trata también de aprovechar a los que saquemos, si bien hemos sacado varios jugadores, casi todos en la misma posición, que es de organizador en el medio, hemos sacado un par de delanteros por afuera, todavía no hemos tenido la suerte de poder sacar algún buen jugador, pero vamos a hacer un repaso de los jugadores que están en el club, los que están cedidos, normalmente hasta 21 podemos considerar los juveniles, obviamente si hay alguno que está hace mucho, por ejemplo Borquet, está hace bastante, ya tiene 22, pero bueno, está con nosotros hace 3 temporadas, en realidad está en la cuarta, no ha podido jugar porque seleccionó ahora, pero después estamos apostando fuerte, juveniles, compramos a Ramírez también, está Gustavo Contreras, este chico sí es del club, ya tiene 25 partidos, este año jugó muy bien, si bien en cuanto a lo que es evolución no ha mejorado tanto, quizás, como yo esperaba, pensé que iba a tener los números aún un poquito mejor, estamos entrenando a ver si lo podemos hacer un poco más rápido, estas semanas han sido difíciles para entrenar para nosotros porque tuvimos muchos partidos, así que prácticamente no tuvimos entrenamiento, pero de todas maneras, a ver, no ha mejorado mucho, ha mejorado 5 en pases, o sea, cuando llegó tenía 8 en pases, o sea, ha mejorado, pensé que iba a ser todavía mejor, pero está muy bien, la verdad que está muy bien, tiene 20 años, creo que un poquito más puede mejorar, no creo que se vuelva un super mega crack, sí creo que va a seguir siendo un muy buen jugador para nosotros, tiene 20 años y ya tiene bastante experiencia, es nacido en la serena, sí señor, no tiene favorito al club, pero sí me tiene a mí, así que es uno de los primeros que ha empezado a jugar en el club, el otro, muy importante, es Diego Pardo también, 20 años para él, ya tiene 62 partidos en primera, y también lo tenemos como empleado favorito, y de nuevo, si vamos a atributos, me han preguntado a Díaz, acá tenés que ir a desarrollo, progreso, atributos, y ponés total, o sea, esto es desde que llegó, desde la primera vez que piso al club, que fue en octubre de 2019, hace 4 años, ha mejorado, otro caso similar, ha mejorado un montón, verdad, 3 enmarcajas un montón, y uno en cabeceo, mentalmente ha crecido un montón, físicamente también, lo está haciendo muy bien, es titular, de hecho, es nuestro, nuestro, tapón por izquierda, el zurdo, además un central zurdo, siempre es muy importante, y de hecho, le quedo a dos años de contrato, firme a fin de año, pero, ¿qué firme el contrato nuevo señor? 4 años, si no llega una oferta por Pardo, yo lo voy a tener hasta que se retire, de esa misma camada es Vargas, Leonardo Vargas, que tiene 24 partidos, jugó un poco menos, tiene un poco más de marca, entonces ha perdido un poco de minutos, quizás, porque, y de hecho, podemos entrenar, creo yo, como quiero tornecedor en defensa ahora, agilidad y equilibrio ya ha mejorado, creo que le podemos entrenar, si bien marcaje no, pero colocación sí, si va a jugar ahí en el medio, prefiero que sí, y ha tenido también una mejoría bastante grande, sobre todo físicamente era muy flojo, ha mejorado mucho en eso, y los valores acá, técnicos, técnica, bueno, pase, central, control, la verdad, lo ha hecho bastante bien, así que a poco los juveniles van arrancando, José Herrera es uno que trajimos hace bastante, es boliviano, lo trajimos con 18 años, también está mejorando, pero no es del club, de hecho, este chico arrancó con todo el año, o sea, no va a jugar en la liga, porque en la liga estamos poniendo suplentes, estamos jugando a Libertadores, pero el Libertadores, el Libertadores, 24 goles, 2 asistencias, una es mejor jugador de partidos, con 7, 28, en 6 partidos, nada mal, y sigue mejorando, también un juvenil del club, que sobre todo mentalmente, físicamente ha mejorado, pero mentalmente ha sido una locura, técnicamente ya era bueno, entonces no nos hemos enfocado tanto en eso, aunque cabeceo ha mejorado, la verdad que era bastante bajo también, pero ha mejorado visión, serenidad, decisiones, cosas importantes, y físicamente también, muy contento con Tello, como está mejorando, Cristian Herrera, un jugador que cuando llegó, sinceramente yo pensé que no iba a llegar a formar parte del plantel, esta es tercera opción en la punta, tercera opción en la izquierda, en ambos casos, entonces suma minutos, pero igual sigo sin verlo como una gran opción para el equipo, pero, lo que pasa es que físicamente es un animalito, la verdad, para lo que es nuestro nivel, para ser una opción ahí, corre todo el día, básicamente corre todo el día, tiene buen control, buena técnica, el tema es que no tiene buenos centros, para jugar arriba no tiene buen remate, entonces suma minutos, pero ahí está, el siguiente es Claudio Hernández, que ha tenido bastantes minutos por evolución de Borges, y el recientemente ascendido a primer equipo es, hay dos, uno es Atilio, Atilio Herrera, le puse Atilio H porque tenemos 23 Herreras en el club, jugó tres partidos, recién este año se ha sumado al plantel, es hincha de la Serena, ha sido en la Serena, y tiene muy buen potencial, teóricamente tiene tendencia de seleccionarle, no lo voy a mofar, pero por ahora vamos bien, está entrenando como Metzala, la verdad le tengo mucha mucha fe, y miren esto, miren esto, tiene 18 fucking años, y llegó hace dos años y medio, en la camada de 2020, miren esto, una locura lo que está entrenando este chico, ha ascendido al primer equipo, está sumando algunos minutos, como en Liga estamos poniendo suplentes, ha jugado bastante, ha jugado en la Copa, en la Supercopa, y ha entrado desde el banco en la Copa Libertadores, la verdad, es un prometedor, centrocampista, tiene tres años más de contrato, o sea, este y tres más, en realidad son cuatro, muy muy contento, y el otro que ha ascendido al primer equipo es Cristian González, este es camada 21, también primer año en el primer equipo, es punta derecho, está jugando arriba en este momento, también puede jugar en el medio, o puede jugar de extremo, aunque no tiene buenos centros, así que, pero es ciudadano modelo, lo estamos entrenando para jugar de punta, como delantero completo en realidad, no va a jugar como delantero completo, pero el delantero completo cubre muchos, muchos atributos, entonces, viene bastante bien, está con el tirón ahora, y también ha mejorado bastante, no a nivel de Atilio, pero bastante, es verdad, tiene un año menos en el club, tiene 18 años, pero los cumple en agosto, así que también muy contento, la verdad, hemos sacado varios jugadores, pero como ven, tenemos cierta tendencia a sacar delanteros y mediocampistas, un central en la forma de pardo, así que, bueno, ahí está la cosa, en el sub-19, siempre tarda en cargar la delantería del sub-19, no sé por qué, tenemos, y lo vamos a, tenemos a otro organizador, Raúl Araya, también, en este momento está en el juvenil, Montiveros lo trajimos desde el club, luego tenemos algunos juveniles acá, con algo de potencial, la verdad, lo veo complicado, otro organizador, Pablo Vega, como ven, sacamos muchos organizadores en el medio, y alguno media punta, otro medio centro, pero casi dos organizadores, algún delantero y un central, la verdad, hay cierta tendencia ahí, y luego, sí, digamos, lo que es por afuera, tenemos a Araya, no sé, poco ambicioso, lo veo difícil, no hay mucho más ahí, y tenemos varios jugadores cedidos, José Clay es un presidente que fichamos, de hecho, está entrenando para jugar en el medio, no va a ser parte de la partida, pero sí tenemos sesiones, aunque aquí, informes, acá está, acá está, acá está, tenemos, lo que pasa es que, claro, todos estos, son jugadores que hemos ido trayendo, no son del club, ¿sí? O sea, de hecho, este es colombiano, no creo que el club brasileño, hemos, como ven, traído, este lo traje por lo que se llama Mirta, o sea, además es bueno, no es que sea malo, pero, lo traje por lo que se llama Mirta, del club, la verdad que los jugadores con potencial que han salido del club, están jugando en el club, entonces, no hay tanto para ver ahí, pero, sí tenemos a Mirta, que está en Curicó, cedido, tenemos a Rodrigo Córdoba, que está también en Curicó, que tiene una sucursal, y Dineu, es bastante bueno, está cedido en lo de Chile, así que, los que son del, o sea, prefiero tener en el club a los nuestros, y ceder a los extranjeros, además porque hay un cupo, ¿no? Obviamente, pero eso ha sido el repaso, lo que es preparadores, no ha cambiado demasiado, acá, tenemos el equipo de preparadores, solo podemos tener cinco, tenemos un entrenador de arqueros, dos preparadores físicos, ¿sí? Por eso también mejoran tanto físicamente, tenemos hasta un entrenador que, eh, podríamos hacerlo un poco mejor, por ahora no conseguimos un mejor, pero, sí, sería bueno, el manager, sí, es bastante bueno, es Roberto Palacios, es bastante profesional, y por otro lado, el jefe de desarrollo de juveniles, que es el que nos trae los jugadores, es Pavés, ¿sí? Es chileno, 45 años, pero, a fin de año, cuando se retire, el que va a agarrar la manija, en ese sentido, es Diego Valery, que es profesional modélico, así que eso es muy importante, está haciendo, está haciendo, los mandamos a curso de preparadores, ya van tres que hizo, eh, tiene ocho, diez y doce, ¿sí? No es, no es lo más alto acá, aunque está haciendo los cursos, pero tiene muy buena determinación, y es profesional modélico, así que, no está nada, nada mal con los Estados Unidos, Argentina, Chile, o en otros países, así que por ahí, venga algún argentino en algún momento, o algún estadounidense, vaya uno a saber, él va a ser nuestro jefe de desarrollo de juveniles, cualquier pregunta que tengan, chicos, me la hacen, ¿sí? Otro que, es uno que estaba en el club, en realidad, cuando ya llegamos, pero es, pero es salido de Deportes de la Sena, es Vicente Durán, sigue jugando, es muy completito, ahora está jugando de, de central, tranquilamente podría jugar de extremo por izquierda, si hace falta, también, así que, gracias por estar ahí, nos vamos a ver el próximo, va a ser dobles jaguares de Córdoba, esto es un extra, como siempre, un pequeño repaso de lo que estamos haciendo con los juveniles, muchos mediocampistas, algún delantero y algún central por ahora, la verdad me encantaría sacar a algunos jugadores por afuera, pero por ahora no ha sido el caso, abrazo grande, suscríbanse, dejen un buen me gusta, si tienen alguna pregunta, la dejan en comentarios, y les mando un abrazo grande, chau, chau.